Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Estamos aquí dispuestos para tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos vinieron, de verdad? Yo voy a llamar a tu atención, y tan tarde los que están arriba están bien. ¿Cuántos hoy vinieron a llamar la atención de Dios? Díganos fuerte Aleluya. Estamos aquí con la certeza plena que los necesitados somos nosotros. Amén. Corre peligro y corro peligro cuando no nos veamos necesitados del Señor. ¿Ha nos ido bien? Elijo que no tenga necesidad de un padre. Eso no es normal, ni natural. Está aquí Dios, ¿eh? Cuando a Dios se le respeta, cuando a Dios se le necesita, no hay ejército que alcance a lo alrededor y te pueda hacer mal. Que pueden herir, pero todo será siempre un trago del Señor. Porque a los que son suyos, no solamente los defienden, sino que tienen la capacidad para hacerlo. Porque hay padres que son ilimitados, que aunque quieran defender o ayudar a sus hijos, no pueden, aunque tengan todo el deseo de su corazón de hacerlo. Pero nosotros tenemos no solamente un Dios que quiere, sino es un Dios que puede. Por tanto, siéntete seguro cuando Dios está de tu parte. Esa es tu fortaleza. Esa es tu garantía. No es tu búsqueda, ni tus años, ni tus recursos. Con mucho respeto. Que eso es bueno. Pero lo primordial es que Dios siga siendo tu padre. Amén. Así sabiendo con esta seguridad de que Dios está aquí. Y que Él nos puede bendecir, quiere bendecirnos. ¿Qué les parece si cantamos un cántico de la mejor manera, con la mejor expresión del corazón para nuestro Dios? Amén. Así que cantamos este cántico y damos comienzo a este culto para el Señor. Venga. Gloria. Empieza a reclamar. Hoy será un día de victoria en este mar. Grandes cosas, a goz de terror. Hoy será un día de victoria en este mar. Grandes cosas, a goz de terror. Que el camino sea y que el eterno se déjate. Manifiéstate en este lugar. Que la cadena sea rosa, que la vida se recuerde. 朝ά. Qué lejos, a goz de terror. Va, filthy,ления. Me quittor Leggó. Que la cadena sea y que el futuro éxito. Aquí. Deク почему. Qué lejos, a goz de terror. Creemos. Reclusa en este lugar. Vamos a cambiar un poco el local, por favor. Vamos a dar las luces. Vamos a recibir la salva delante del Señor. Vamos a demostrarle a Dios que tenemos necesidad de Él. Amén. Vamos a trabajar. A la mano se ha ido. Se me va a aclamar. Que ella lo canse, hoy viene para ti. Hoy en tus manos no podrás revivir. Aprovecha que eres siempre amigo. Aprovecha el tiempo. Me voy a aclamar. Hoy será un día de victoria en este lugar. Grandes cosas acontecerán. Hoy será un día de victoria en este lugar. Grandes cosas acontecerán. Grandes cosas acontecerán. Vos Santos, sé cuando me va a aclamar. ¡Comes! 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 ¡Muchas gracias! 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 La gloria es tu nombre De ti me olvide Y como el hijo Gracias Es mi niño malvaste Gracias Si alguien cuenta perdido Lo que tanto pasa usted Luego mi vacía rota Agua no puede pedir bien Me alejé de tu presencia Y de ti me olvidé Y como el hijo Sin el hijo malvaste Sin darme cuenta perdido Lo que tanto coseché Luego mi vacía rota Todo puede retener Y aquí estoy otra vez Traigo mi vacía rota Por favor Restáurame Que solo tu mano bendita Pueden apreciar Otra vez Y volver a ser la vasita La cual tú puedas beber Y volver a ser la vasita La cual tú puedas beber Y aquí estoy otra vez Aquí estoy otra vez No va a ser la vasita Y aquí estoy otra vez ¡Gracias! 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 Con fuerte. Será esta tu oración esta tarde. Será tu oración esta. ¿Puedes decirlo? Utilízame. Aquí estoy otra vez. Traigo mi vasita rota, por favor. Están también. Será tu oración. Solo tus manos permitan. Cuédenas de mi óptima. Aquí. Y volver a ser la básica. Aquí. Utilízame. En el nombre de Cristo Jesús. Ojalá sea tu oración esta. No se están escuchando el cántico. Ojalá sea esta tu oración. Repítela, por favor. Música. Escucha la alabanza. Ojalá sea tu suplica en esta hora. Hoy otra vez. Hoy otra vez. Traigo mi vasita rota, por favor. Ojalá sea tu oración esta. ¡Ojalá sea tu oración! Recuerda, por favor. Recuerda, por favor. Recuerda, por favor. Recuerda, por favor. Señor, mi Padre, te ruido sin la rota, por favor, escóbrame, que solo en tus manos te invitas, con el ángel mío otra vez, y volverás a la básica, la cual tú puedas beber, utilízame. Solamente la música ahora, por favor, la música. ¿Habéis hecho posible hoy con esta alabanza que el pueblo esté adorando? ¿Habéis hecho lo posible? El jovencito ha levantado la oración presentando el culto. Ahora solamente lo han necesitado, los que no quieran nada, que por lo menos guarden el comunión y silencio. Pero solamente aclamo a ti, a ti te digo que esta necesidad es necesidad de Dios. Este es tu momento, Dios. Dios, que no te lo robe nadie. Este es el momento donde tienes que aclamar lo más profundo de tu alma, aunque sea un susurro. Dile Señor, háblame hoy. Sea por una alabanza, una oración, una palabra en tu siervo. Sea un sueño, una profecía, una visión, pero háblame. Ten contacto y comunión conmigo. Vengo muy necesitado de ti hoy. Como decía la palabra de la alabanza, restáurame tú. ¡Repárate, mis hijas! Hay un capítulo súper famoso en Jeremías, capítulo 2. Y dice el profeta con dolor en el corazón, mostrando el sentimiento del mismo Dios. Y por boca de Jeremías sale un lamento de parte de Dios, diciendo, ¡Calma y Dios hallaron tus padres en el desierto! Para que me dejaran aquí, fuente de agua viva, y cavaran para ellos cistecas rotas, que no retienen agua. Dos mares ha hecho en mi cuerpo, dijo el Señor. Que me dejaran aquí. Escuchen bien, la vasija no se forma, si no es cuando estás lejos del alfabero. ¡No! Cuando uno se aparta de Dios y deja la fuente de agua viva, empieza a crear cistecas rotas, cistecas que no retienen agua. Pero hoy te dice Dios, basta ya de construir cistecas, de perder el tiempo, es el tiempo de volverse a Dios. ¡Qué fuente de agua viva! El mal no está en hacer cisterna, es el resultado de la lejanía de Dios. Por tanto, si tu vida en esta hora se siente como esta cisterna rota, que no retiene agua, acércate hoy a ese manantial, como le dijo la mujer samaritana, si tú, si tú supieras quien te pide agua. Señor, amén. Si tú supieras quien te pide agua, no es el necesitado Dios, somos nosotros. Amén. Ni te fluirá de ti, ríos de agua de vida, no se entiende. Pero si soy samaritano, si el necesitado soy yo, ¿cómo le dicen que tengo una fluente dentro? Si soy contrario, si soy enemigo, pero eso es hasta que no contamos con Él. Pero si cuentas con Él, de ti no hay nada, de mí no hay nada, no hay. Ser en elante a aquella mujer, no hay nada dentro. Pero como Él, mete a su mano, ¡ay! Como Él, mete a su mano, y entre sacares lo precioso de elegir, serás como su beca. No lo entiende, Abraham, que tú no eres nada. Con todo el cariño que te mereces, de mi pan y el respeto, si algo ha sido, es porque te has vuelto a Él, porque has entendido que la fuente es Él, y la cisterna rota eras tú. Cuando el Abraham comprendió eso, dejó las inquietas del mundo, y ganó el poder y el tesoro que es Él. Pero hay, si el Abraham se queda con la cisterna rota, y empieza a macerar, y al macerar, y al macerar, creyendo que llena su vasija, y no se daba cuenta que lo estaba perdiendo. Y lo que Él vía por ganancia, nosotros lo vimos como una tremenda pérdida. Mientras otros le audeaban, le decían, eres el mejor, más importante, los que lo conocíamos en la iglesia. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! ¡Se está perdiendo el mejor tesoro! Y cualquier medio abierto está loco, si está rico. No, era el más pobre siendo el más rico. Pero ahora está creciendo el más pobre, es el más rico del mundo. Joven, yo no sé con qué irás tú, vas hija, pero te espero que seas con Él. Hijo de mí, joven fui, hermano, no han pasado los años. Yo vine, vine a un culto sin saber que era Dios. sin ninguna apetención, vine sin nada, sin conocimiento, sin estatus, sin cargo, sin conocimiento de la Biblia, sin pensamientos de Dios. no tenía nada para ofrecerle a Él. pero Él se fijó a mí y me llamó por mi nombre y yo decía, sí, sí, yo no te conozco. Y Él me decía, pero yo he muerto por ti. y empezó a tratarme en un banco y empezó a tratarme en la soledad de mi casa y empezó a tratarme en una iglesia pequeñita y empezó a darme una palabra y un versículo ni una caricia ni un quebranto. ¿Por qué lloró? ¿De acuerdo? Que acabó un culto y el culto ya la gente se iba y yo seguía llorando y yo lo sabía, era como si fuera un motor y seguía llorando y seguía llorando y yo decía, ¿cómo se paraba esto? Y era Dios que me estaba limpiando sin yo saberlo. Han pasado los años he visto bueno y malo pero te aseguro algo y te lo digo de lo más profundo de mi alma. Habiendo experimentado de Dios hasta el día de hoy empecé con 15 años tengo 52 tengo dos nietos he visto de todo pero te aseguro algo Dios sigue estando con nosotros he tenido tiempo de abandonar de alejarme he tenido tiempo de hacer muchas cosas he visto muchos que empezaron conmigo que hoy no están otros que me superaron él no era un niño y él ya es campeón él no es corrida por los cultos ahí al lado del coro y de repente se hizo un cantor en el sitio hacia las zonas pequeñas y él es un campeón predicando ¿qué te quiero decir con esto? no lo des por perdido ¡eh! no lo des por perdido no te cambies una cisterna rota no te bajes en ello no te lamentes más alza tu mirada al cielo ¡eh! alza tu mirada al cielo de ahí viene tu socorro si no lo dejáramos al púlpito a más de uno de ustedes saldríamos llorando perico no hay mejor mensaje que el que se vive no hay mayor experiencia que el que trata con Dios si subiera para aquí la maricarme si subiera la maricarita cualquiera subiera aquí a contar testimonio el Fernando el Pepe cualquier onceña de ahí cualquier anciana saldríamos llorando ¿saben por qué? porque son experiencias vividas yo no sé la gente que dice de la antigüedad pero dice la palabra que de los sabios o algo así dice que del paúl un paúl se saca lo antiguo y lo joven lo viejo y lo nuevo no se puede estar atrasado en la antigüedad y al clave ¡no! ¡no! pero tampoco hay que ser tan liberado y tan poderlo para ahora ¡no! ¡aura equilibrio! ¡acuérdate de la cantera donde fuiste sacado! ¡valora! ¡aprende! ¡vive! ¡experimenta! ¡echat atrás la mirada por la gente que queda atrás que no está hoy! yo tengo mucho agradecer de muchos de los que están aquí que dicen pues sí como oyes hay muchos ancianos aquí que yo podía lograrlos muchos matrimonios muchos hogares que fueron para mi vida un fundamento especial de un pilar para mi vida considera el que tienes al lado valora el que tienes al lado echa la mirada atrás y acuérdate del que falta del que le falta la fuerza acércate al que está corriendo como águila para que te enseñe nuevas cosas pero de vez en cuando mira para atrás a mí hay alguna oveja perdida o perdí quebrada o te ha quedado atrás esto no es el que llega primero el que más corre esto es de tener misericordia y compasión pregunto yo que fue ese sido de aquel que fue herido en el camino que bajó y descendió de Jericó de Jerusalén a Jericó algunos pueden decir está bien se ha ido ha descendido de Jerusalén se ha ido del culto y se ha ido a Jericó déjalo se lo ha buscado él pero ha querido tú eso lo dices tú y lo digo yo porque somos los que somos pero él no dice y pasó un samaritano sin nombre sin cargo sin título pero con un corazón limpio y dice y pasando al lado de aquel lo vio como muerto y cuando lo vio dice se acercó como vida misericordia se acercó y dijo que no estaba muerto estaba herido y lo que no hizo el sacerdote ni el de vida de turno lo hizo el samaritano y acercando y viendo que tenía vida lo restauró si no se para que fue ese sido de la gente aquel si no se fue ese parado Dios Ramón hijo del pajarillo ¿has ayudado tú alguna vez a alguien que ha estado unos pasos más altas que tú ¿a que sí? tal vez no se lo merecía pero que bien le has hecho ¿no? tal vez también le hicieron contigo alguna vez porque esto consiste en el evangelio bonito juntamente con tus dos hermanos que son y así en la blanda también hay los tres mosqueteros no son inigualables son como los hijos esos de los valientes de renombre pero hoy tienen fuerza y cabalgan solo pero os anuncio porque eso es cuero de todos que llegará un día que duele un tobillo y ya no corréis de la misma manera y si vosotros no tenéis misericordia os lo digo porque tengo la confianza para decirlo si vosotros no me corréis como gacera no os paráis me está herido atrás llegará un día que vosotros cogéis tus pies y como os veis muy ligeros andando no os acordarán de vosotros pero de aquel que tiene misericordia se pone del camino de los samaritanos se habla no se habla del sacerdote mi hermanita pero se habla del judío samaritano hoy es el tiempo hoy es el tiempo hoy es el tiempo hoy es el tiempo acércate a los que buscan como el Rafa como estos niños jóvenes que son una maravilla están en sus fuerzas que son una envidia ahora mismo en la iglesia como estas doncellas que están ahora preciosas en el Señor las que tienen que apuntarse lo más importante hermano los que llevamos tiempo y somos veteranos nos acordemos de aquellos que se quedaron atrás un poco ¿cuántos se quieren unir? a estos que ayudan a otros no es que Dios te lo indique a ti es que Dios te lo indique a ti para otros ¿qué es? el evangelio no es egoísmo es altruismo es el tiempo del que estás recibiendo de Dios lo compartas con otro no es engordar tú es empezar a ofrecer a otros lo que necesitan de Dios miren ¿saben que la persona más útil más importante y más satisfactoria es aquella que da su vida por los otros? aquel que hace las cosas por amor a otros el que se entrega no para esperar recompensa ni aplausos sino que en su cámara secreta sabe interceder por los demás no es tu cántico siempre le digo lucerita perdóname hombre te digo lucerita porque te quiero no es tu cántico ni el de la maricaña ni el de la no de la hija de la bolilla no, no ni tampoco de mi sushi que es la mejor del mundo mi sushi es la mejor del mundo lo siento no es tu cántico ni tampoco de la de nosotros no es su oración en secreto os cuento os cuento algo ¿sabes por qué Dios las usa? porque buscan a Dios en secreto ¿sabes por qué usa el Pepe? al Samuel no está Samuel hoy ¿no? Samuel es el campeón es el paladín de la alabanza el Samuel como tenga el turno completo por la mañana y no a la tarde y noche canta su orme que le gane Samuel es un paladín de la alabanza Samuel hace que el ambiente del culto llegue al cielo ¿pero saben por qué? porque es un hombre de rodillas es un hombre de carga es un hombre de sentimientos por la obra es que no es cantar bien no es predicar bien no es hacerlo bien es sentir a Dios en el corazón y repartir lo que uno quiere el perico no lo predica bien ¿qué va? el perico es un respaldo de Dios es un hombre que le gusta la oración en secreto es un hombre que busca a Dios en lo íntimo y se nota y creo que en este tiempo no necesitamos gente que haga espectáculo no necesitamos gente que busca a Dios en lo íntimo Dios bendiga a las ancianas y a los ancianos que tal vez no somos protagonistas pero somos necesarios que quiero dejar con esto me ha dicho el pastor que lo dejara libre lo siento el pastor quiero que te vayas para tu casa con este pensamiento no voy a ser el cisterna rota voy a dejar que de mí fluya un manancial de vida porque sigo dependiendo de la fuente que sea y no para mi ego ni para amanecerme sino decir Señor ayúdame a llenarme de ti para ser de bendición a otros y especialmente a los que se están alejando fuertes aplausos para el Señor deja que Dios se haga bien y de esa vez también me defraudaron pero fueron los hombres te fue y me fui yo pero Dios no Dios fue que te defraudó me lo voy a por ti crece en la pena por favor que sigas confiando un poco más en Él deja de confiar en tu fuerza y empieza a confiar en la mano de Dios hoy derramo mi alma ante tu altar y entrego el corazón para adorar alabado sea su nombre en mi búsqueda tu voz quiero escuchar alabado sea para siempre tu persona sonriendo sonriendo mi ser te quiero amar gloria en nombre hoy derramo mi alma ante tu altar y entrego el corazón y entrego el corazón para adorar para adorar en mi búsqueda tu voz quiero escuchar y saciando mi sentir te quiero amar como un niño como un niño desea el abrazo de panas como su padre quisiera su rostro acariciar así señor anhelo de tu gloria así señor tu voz me afortuna así señor anhelo tu presencia así señor así señor tu corazón toca amarte servirte y adorarte vivir una hermosa compuñón amarte servirte y adorarte vivir vivir una hermosa compuñón así señor anhelo de tu gloria así señor tu voz contemplar así señor así señor anhelo tu presencia así señor tu corazón tocar amarte servirte servirte y adorarte y adorarte vivir una hermosa comuñón amarte servirte y adorarte y adorarte vivir y adorarte y adorarte y adorarte y adorarte hacia y adorarte a que y adorarte por amarte aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumplé tu propósito, aunque me dejo Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumplé tu propósito, aunque me duela Solo puedo creer en ti, la más pura realidad Ay que bonito es vivir, cuando estoy cerca de ti Solo dependo de ti, solo de ti En ti, solo puedo creer en ti, la más pura realidad Ay que bonito es vivir, cuando estoy cerca de ti Solo dependo de ti, solo de ti Seguimos dependiendo Seguimos dependiendo del Señor Seguimos dependiendo de Dios Y eso es lo que nos vale Eso es lo que nos mantiene La dependencia total y absoluta de su persona Que Dios bendiga a mi hermano Alberto por dejarse utilizar Nos alegra el alma, verlo aquí arriba, nos alegra el alma Ver que a pesar de los pesares y de las circunstancias adversas Puede la vida de un creyente ser trastornada Puede la vida de un creyente ser azotada con ciclores, furcares Incluso dice la palabra que puede el árbol ser cortado Pero aquel que tiene raíces auténticas cuando percibe el agua revive Que bien Hoy nuestro hermano Alberto era como una zarza Y yo estaba apuntando, me has inspirado para los mensajes Que bueno los hombres que aún beben de agua fresca Que no se alimentan de aguas estancadas De cisternas que entretienen Las cisternas te entretienen Y eso te impide ayudar a otros Porque están detentridos en tu cisterna Y que el agua no se pudra Al final se pudre, está estancada No hay corriente Por eso el maestro aquel día glorioso ¿Se acuerdan que dijo? ¿Se acuerdan del maestro que dijo? A los religiosos Lo que se construían cisternas y ¿Se acuerdan que dijo? ¿Se acuerdan que dijo? ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Ay Padre Digo quien tenga sed Quien tenga sed Pero como si somos judíos Sabemos la Torah Tenemos los pecetos Los mandamientos Las fiestas Pero tiene sed Porque el agua estancada No se puede beber Porque te puede el alma Tiene sed Pero no venga reñiros Quien tenga sed Venga vive Esto va de De tuya Sin intermediarios Dios te bendiga Alberto Tienes un cacica Sigue renovando tu vida Para hacernos bien a los demás Amén De eso se trata Restaurarme yo Para hacer bien a los demás Ese es el propósito Que buen culto No buen culto Es que no hay culto malo Amén De verdad Que parece que Venimos así A trompicones Y vienes aquí Escuchas una alabanza Ven la gente La necesidad que hay Y el Señor Derrama de su gloria Que Dios bendiga A la iglesia de la mina Porque somos dependientes de Él Y Él nos bendice Damos las luces Un par de anuncios Mientras si queréis Pasamos ya a los servicios De la